La dos veces diputada y exalcaldesa de Aguascalientes desembarcó en la Procuraduría Federal del Consumidor, pero nunca ha ocultado sus aspiraciones de gobernar el Estado que la vio nacer a la vida política. ¿Cambiará de puesto antes de que termine este sexenio? Lorena Martínez, en la pura verdad. Lorena, tuviste un salto cuántico. Ya habías sido diputada, pero pasaste de alcaldesa de Aguascalientes a estar al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cómo pasó eso? Pues pasó muy de repente, digamos. Terminaba yo la presidencia municipal de Aguascalientes el 31 de diciembre del 2013. ¿Y habías jurado irte de vacaciones con tu mamá y tu cuñada? Sí, claro. De hecho me fui y me regresaron a mitad del viaje. Pero fue una noticia muy agradable porque mi primer trabajo en el servicio público fue ser receptora de quejas en la delegación de Profeco en Aguascalientes y luego fui delegada de Profeco en mi estado natal en Aguascalientes. ¿Qué creías que pasaría contigo? ¿Qué ibas a hacer cuando volvieras de las vacaciones? Bueno, yo tenía en ese momento como dos opciones, Gabriel. Por un lado, la posibilidad de ser delegada de la sede Sol en Aguascalientes y que a mí me llamaba también mucho la atención. Para mí el trabajo social y el trabajo comunitario, el estar cerca de la gente es casi vital. ¿Qué relación tienes con Rosario Robles? Es amiga. Yo la conocí a ella siendo jefa de gobierno de un partido distinto al mío en ese momento, pero nos unió como a muchas mujeres, independientemente del partido político en el que militamos, nos unió mucho la lucha a favor de las mujeres en México, de la lucha por la igualdad y el género. Y en ese momento, con ella, como con muchas otras mujeres, dimos batallas importantes a favor de las cuotas de género, a favor obviamente de mejor y mayores oportunidades para las mujeres, en tema de combatir la violencia intrafamiliar y de género. ¿Y cómo están presentes esos intereses tuyos, personales, hoy desde la Procuraduría Federal del Consumidor? Siguen muy presentes. Dedico de una u otra manera parte de mi tiempo libre para hacer muchas otras cosas que me gustan. Hoy tengo una fundación, la Fundación Mamacuca, que es una fundación de hace ocho años que creamos los miembros de mi familia, mis hermanos, mis hermanas y yo, y a través de esta fundación hacemos una labor social y comunitaria con mujeres jefas de familia. Ahí está el tema de las mujeres. Trabajamos obviamente para el desarrollo humano de las mujeres. Pero esa es una tarea fuera de tu actividad en la Procuraduría. Totalmente. Es una tarea a la que yo le dedico sábados y domingos y eventualmente mi tiempo libre. Además, obviamente, de que quien encabeza la fundación no soy yo, es mi cuñada Liz. Entonces, hilamos o hilo de alguna manera esta pertenencia por el trabajo comunitario con algo que me es parte de mi vida, que es precisamente la defensa de los derechos de las mujeres. Cosa que para mí es un privilegio tener la posibilidad de dirigir a esta institución en la que creo mucho, primero, y amo profundamente. Es una institución noble, es una institución que presta un gran servicio a la comunidad y sobre todo creo que es una institución que hace justicia. ¿Hace justicia? Sí, sí hace justicia, porque finalmente nuestra labor es claramente de buscar equilibrar y compensar estas asimetrías que existen entre el poder del consumidor, que a veces es frágil, frente a los poderes económicos de las grandes empresas. Y hacemos justicia todos los días. El 81% de los asuntos que atendemos en Profeco se resuelven favorablemente mediante la conciliación a favor de los consumidores. Es un porcentaje muy alto. ¿Qué tantos casos atienden al mes? Nosotros recibimos aproximadamente 130 mil quejas al año, quejas, quejas, ¿sí? Distintas de las 500 denuncias que además de... 130 mil al año, esto nos lleva casi a 11 mil al mes. 11 mil al mes, ¿sí? Pero son 500 mil denuncias aparte, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre quejas y denuncias? La diferencia es que una queja es cuando el consumidor lo que busca es resarcir los daños que se le ocasiona y entonces conocemos el nombre y el apellido y el reclamo exacto que se está haciendo contra un proveedor. Una denuncia puede ser hasta anónima, Gabriel. Puede ser anónima o puede tener nombre y apellido, pero lo que se busca es finalmente corregir una práctica comercial. Escuché alguna vez que 26% era en contra de compañías de telecomunicaciones. Porque el sector de telecomunicaciones es el sector con mayor número de quejas, con el 26%, que yo espero que a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones esto se resuelva. Tú dijiste que la reforma energética y de telecomunicaciones redundará en que haya menos casos que atender. Totalmente, totalmente. Por muchas razones, mira. El caso de la telefonía, ¿sí? Las quejas más recurrentes son porque me obligan a querer, a tenerme en un contrato forzoso por un año y si lo quiero cancelar antes de tiempo, tengo que pagar una penalización. Eso hoy está ya prohibido por la ley de telecomunicaciones. Y ese es uno de los motivos más importantes de las quejas, ¿sí? Otro motivo de queja permanente o recurrente es que no me quieren desbloquear mi teléfono. Es decir, yo debo de recibir como consumidor un teléfono que pueda trasladarme de una compañía a otra. Eso hasta hace unos días era casi imposible. Hoy con la nueva ley de telecomunicaciones debe ser un comportamiento generalizado de todas las compañías. Entonces, ese es otro de los motivos de las quejas que recibimos en la Profeco. En el caso, por ejemplo, de la reforma energética, pues ahí tenemos nuestro segundo cliente, por llamarlo así, es la Comisión Federal de Electricidad. Ahí también tenemos, y hay que decirlo, pues es un monopolio, ¿sí? Y como tal, creo que la competencia en materia de energía y en materia de gasolinas necesariamente tiene que beneficiar a los consumidores porque nos restituye el derecho de poder elegir, de poder optar, de poder seleccionar en base a quién me da el mejor producto, quién me respeta el precio, quién me respeta el litro, que sea de al litro. Y finalmente, a mí me parece que vamos en el camino correcto. Es un chiste que te han hecho otras veces, pero siempre es oportuno aclarar que cuando la gente dice Lady Profeco no están hablando de ti. No, por supuesto que no. No, no, Gabriel. Al menos no todavía. No, espero que no sea nunca. No en ese sentido, ¿eh? No tengo hijos, este, tengo muchos sobrinos. Pero tienes 16 sobrinos. Sí, 17, bueno, acaba de nacer la 18 ya. Ok. Tengo 18 sobrinos, a los cuales, por cierto, trato desde el primer día de leerles la cartilla, como se dice literalmente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Se les dice, señores, soy funcionaria pública, se tienen que cuidar, amarran sus cabras. ¿Cómo se hace? Se hace hablando, claro. Yo he platicado mucho con mis hermanos, con mis hermanas, con mis sobrinos ahora y les he hecho la reflexión de que soy una figura pública, de que tengo una responsabilidad y que tienen todos también la obligación de cuidarme, así como yo trato de cuidarlos a ellos y de apoyarlos en muchas de sus aspiraciones. ¿Estamos seguros, entonces, de que no te aparecerá un familiar abusador y prepotente? Bueno, yo creo que no deben de aparecer y si aparecen, evidentemente será un trato distinto porque no van a encontrar en mí una tía solapadora o una hermana o alguien que pretenda tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste que querías ser gobernadora de Aguascalientes? Gabriel, ¿quién te dijo eso? Bueno, lo dije hace 25 años. ¿25 años? Sí, hace 25 años. ¿Puedo decir tu edad o prefieres que no lo diga? No, claro, no, por favor. ¿Vas a cumplir 50 años? Entonces, esto significa que hace 25 años, cuando tenías solo 25 años, dijiste que querías ser gobernadora de Aguascalientes. Cierto, Gabriel, cierto. Sí, en una reunión, por cierto, muy bonita, el gobernador en ese entonces de Aguascalientes, el gobernador Barberena, había reunido a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, miembros de su gabinete y algunos que estábamos en el gobierno federal, como era mi caso, pero todos probablemente en una edad de entre 23 y 30 años máximo, y nos preguntó uno a uno de los presentes que qué nos gustaría hacer en el futuro. Y de todos, que éramos probablemente 30, yo fui la única que dije que quería ser gobernadora de Aguascalientes. Y durante 25 años, lo digo abiertamente, he trabajado para alcanzar esa meta y ese sueño que tengo. Oí alguna vez en una entrevista que dijiste que todos los días de tu vida haces algo para ser gobernadora de Aguascalientes. ¿Qué hiciste hoy? Hoy, de manera muy, muy especial, tuve una comida muy importante con una persona que considero puede ser un aliado muy importante para mí. ¿Con quién? El nombre me lo puedo guardar. ¿De qué partido? Del PRI, del PRI. ¿Se lo has dicho a todo el mundo? La pregunta es, ¿se lo has dicho al presidente Peña Nieto? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? Bueno, se lo dije cuando era gobernador. Ahora de presidente nunca se lo he dicho, ¿no? ¿No se lo dijiste cuando te nombró procuradora? No, yo creo que lo sabe. Vamos, mi aspiración y mi meta política creo que es muy conocida en el PRI. No, es un secreto. ¿Y eso que la política no te interesaba? Lo dije a los 21 años, 22 años. Pero me interesaba otra cosa, Gabriela, en ese entonces. Me interesaba mucho el trabajo comunitario. Y te comento una experiencia que para mí fue maravillosa. A los 18 años, yo tengo todavía una tía religiosa. De hecho, tengo seis tías religiosas. Pero ella en especial me invitó que la acompañara a las misiones. Y en esa ocasión estuve en la sierra de Puebla. Y ahí viví una experiencia para mí muy, muy maravillosa. Porque me di cuenta de que a mí me gustaba mucho el trabajo con la gente. Y que tenía una gran vocación por estar tratando de resolver problemas. Y luego descubrí, y yo creo que esa es como la magia que tiene la política. Luego descubrí que la política y el poder son un instrumento maravilloso para cambiar todo eso que no te gusta. Sí, pero la política y el poder también son grandes corruptores. Sí, claro. Y en malas manos son muy peligrosos. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es muy importante elegir bien y decidir a quién le entregas el poder. Muy importante. El ciudadano a veces no toma conciencia de la enorme responsabilidad que tiene cuando tiene que decidir con su voto. Las elecciones para gobernador en Aguascalientes son en 2016. Eso significa que si quieres participar en estas siguientes elecciones tendrías que dejar tu puesto en la Procuraduría ya en un año para hacer campaña. ¿Lo harás? Seguramente, si mi partido me postula, ¿no? Tendrías que empezar a hacer campaña en un año y poco. Yo creo que no es tan necesario eso, ¿eh? Vamos, Lorena Martínez tiene 25 años, digamos así, haciendo campaña permanente. Nunca he estado alejada de mi tierra, nunca he estado alejada de la gente. Todos los días hago algo por estar cerca. Los fines de semana, en mi tiempo libre, trabajo intensamente en las comunidades, en las colonias. Creo que sería suficiente diciembre del 2015. Y casualmente estás en un puesto de mucha visibilidad en el que te dedicas a resolverle los problemas a la gente. Casual y oportunamente. Para fortuna. ¿Y para la campaña? Mucha fortuna. Yo creo que, vamos, yo creo en las diosidencias, Gabriel. Y la vida te pone, a veces en la coyuntura y en la oportunidad de un espacio que puede ser propicio para hacer un trabajo que te gusta y además para contribuir en tus propias metas. Ciertamente la Profeco es un espacio, primero, que me permite hacer algo que me gusta, me permite defender a los consumidores, que es parte de mi responsabilidad, pero además es una tarea que viste definitivamente. Ese es un hecho, ¿sí? Bueno, yo no lo pedí, pero ahí está. Déjame brindar contigo por un país y una sociedad completa en la que cada vez las quejas de los consumidores sean más escuchadas. Salud, por eso. Salud, por eso. Salud, por eso es un país que te llaman a un mundo no muy diferente al nuestro. De nacionalidad española, Carbonell llega a México en 1986, donde actualmente radica en la ciudad de Querétaro. Él es uno de los pocos pintores que han logrado el misterio de un mensaje oculto en el reflejo de las miradas tan intensas de sus obras. ¿O acaso es solo una proyección de nosotros mismos? Cuestión de percepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!